No menos de 13.594 servicios fueron brindados a con nacionales en Houston, Texas, Estados Unidos por el Consul Móvil Temporal implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Sede Diplomática Permanente de Guatemala en la ciudad mencionada. En esta primera fase del programa de consulados están siendo tramitados 7.604 documentos personales de identificación DPI, 2.122 pasaportes y 1.652 tarjetas consulares, entre otras documentaciones. Autoridades de la cartera informaron que una segunda etapa de esta iniciativa se llevará a cabo los consulados móviles temporales en San Francisco y San Bernardino, California. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.